Comenzamos allá por el año 92, bien inicio del 90, comprando unas vaquillonas Brangus y Angus coloradas de pedigre del señor Abdón Lizazo Bilbao, de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Ederó, de la provincia de Buenos Aires. A través del doctor Víctor Mendoza, que es una persona muy conocida, muy cara a nuestros afectos, con quienes iniciamos inmediatamente todo lo que fueron los trasplantes embrionarios. O sea que tenemos más de dos décadas con Brangus de pedigre, habiéndonos iniciado directamente a través del trasplante embrionario, entonces la cabaña ha crecido muchísimo en estos más de 20 años que tenemos. Tenemos un remate ya puesto anualmente, un remate que se caracteriza siempre por vender vientres de reposición, vaquillonas, terneras, animales de mucha calidad. Apuntamos bien al nicho de colegas cabañeros que están buscando siempre incorporar buena genética, no solamente por los pedigres, sino también por el programa de mejoramiento genético, en el cual estamos vivos hace más de 15 años. Bueno, esto es lo nuestro, nuestro método es trabajar con la hacienda, ir mejorando. Yo creo humildemente que lo hacemos cada año y bueno, creo que esta es la respuesta que buscan nuestros clientes, los compradores y nosotros contentos porque año a año nos hacen sentir que estamos en el buen camino. Yo soy cuarta generación de ganadero, mi bisabuelo ya era criador, mi abuelo, mi padre, decir, estamos en este rubro de toda la vida, ¿no? La cabaña de brangus es lo que surge hace más de 20 años, pero mi familia estuvo ligada a la cría de los mochos negros de toda la vida, ¿no? Y bueno, después fuimos yendo y viniendo, haciendo más crías comerciales que otra cuestión. Cría invernada fue el negocio de toda la vida de la familia y bueno, me tocó a mí iniciar una cabaña de brangus de pedigres, vamos a decir, ¿no? Y hemos estado desde hace más de 20 años en las exposiciones internacionales, nacionales, con realmente logros muy destacados. Nosotros hoy, si bien seguimos participando todos los años en las exposiciones, no apuntamos mucho a la exposición, apuntamos a la producción, hacer un tipo de animal, digamos, lo más natural posible y a que pueda funcionar en cualquier lado. Un poco, por eso no apuntamos tanto a las exposiciones, participamos por una cuestión gremialista, por llamarle de alguna forma, pero no es a lo que más estamos enfocados como cabaña. La ganadería, todos bien sabemos que es cíclica, ha tenido sus idas y vueltas a lo largo de la historia ganadera del país y de la región también, ¿no? Bueno, hoy creo que el auge ganadero realmente es interesante. Hoy la apuesta en producir carne es una apuesta segura, es un negocio que tiene, digamos, quizás mayor rentabilidad que en otras épocas. Y, bueno, creo que Paraguay ha crecido en una forma muy considerable en los últimos 10 años en ganadería. No embalde el puesto que hoy ocupa entre los principales exportadores mundiales, siendo un país tan chico y teniendo todavía un potencial por seguir desarrollando enorme, enorme, tanto en ganadería extensiva como intensiva. Así que creo que el papel que nos ocupa tomar a nosotros, los productores de semillas genéticas, es esto, dar lo mejor para que se pueda seguir multiplicando esto y obviamente le llegue a todos los productores de carne. También el productor puntualizó cuáles van a ser las características de este remate 2015. Es el lunes 22 en la Asociación Rural del Paraguay a las 8 y media de la noche. Al remate estamos participando con más de 50 hembras, un lote de vaquillonas servidas y preñadas, vaquillonas jóvenes, y un lote puntual que por primera vez sacamos a venta, que son alrededor de 20 terneras de año, que son las terneras de reposición. Son todas hechas a través de FIP, es decir, por fertilización in vitro, son embriones de las mejores donantes que tiene la cabaña de año, con los toros que hoy son los que mejor nos están dando, no solo acá a nivel local, sino también a nivel internacional, sobre vacas nuestras de genética muy comprobada, todas terneras con evaluación genética, cinco o seis generaciones de brangus, realmente el plato fuerte del remate de este año son esas terneras. Yo las veo a todas estas terneras como prospecto de futuras donantes de embriones, realmente son terneras muy, muy buenas, muy buenas. Hay básicamente como cinco o seis padres de la actualidad, sobre donantes consagradas nuestras, de muy buenos datos de producción, de muy buenos pedigres, bien abiertas, y creo que va a ser del agrado de la mayoría de la gente. Realmente son terneras que no se suelen ver en los remates, es reposición, reposición. Realmente una reserva de cabaña es lo que vamos a vender. Y bueno, pensamos que va a ser del agrado de la gente. Y la Rinconada respalda su trabajo en genética animal, mediante el mejoramiento que ha desarrollado a lo largo de los años mediante Seater. Bueno, Seater es una empresa que tiene 23 años en el mercado paraguayo de la genética, arrancando con razas británicas, razas cebuinas, y bueno, hoy en día muy metido en lo que es la comercialización de las razas ya híbridas, como el Brasford y el Brangus, impactando fuerte en el mercado, sobre todo de la producción de carne. Bueno, los primeros ejemplares fueron viniendo de la Argentina, a través de un toro Brangus colorado, llamado Brober Melo, y otro toro, el César, bueno, con esos dos toros, uno colorado, uno negro, arranca en el 92, lo que sería el centro de inseminación de hoy en día, con la colecta y la venta, la venta originalmente y la colecta estaba tercerizada, hasta que fueron armando, en estas instalaciones se fueron armando los equipamientos, se fueron trayendo, importando los equipos, y bueno, finalmente a fines del 92 y principios del 93, comienzan las primeras congelaciones por parte de Seattle, de las pajuelas de esos toros, y bueno, con el transcurrido de los 23 años se fueron incorporando varios toros del mercado nacional, y bueno, después con el tiempo fuimos teniendo vínculos también con empresas de la Argentina principalmente, trayendo semen de Brasford, de Jereford, de Angus, de Brangus, también de allá, y bueno, y algo que fue realmente una reseña muy interesante y muy importante para nosotros, es haber sido el primer centro habilitado en el Paraguay para exportación, y de hecho figuran los registros como que Seattle fue la primera empresa exportadora de semen, al Brasil principalmente, de aquel primer toro, o de aquel dúo de primeros toros que tuvimos, que fue el Ouro Vermelo, que tuvimos una exportación muy importante hacia el Brasil. Campos también nos habla de la evolución que ha tenido a lo largo de los años, el centro genético y por donde pasa ahora la demanda de los productores. La demanda interna fue creciendo año a año, también así, no solamente la demanda interna, sino que también la competencia de otros centros que se fueron abriendo, muchos que se fueron cerrando por el camino, y bueno, por suerte, esa competencia también hizo que nosotros siempre estemos atentos y tratando de estar siempre a la vanguardia, innovando, metiendo, sobre todo, un sector dentro de lo que es la parte genética, que es la parte del mejoramiento genético a través de las DEPs, donde nos asociamos con la empresa GenC, con el ingeniero Carlos Ortiz, y fuimos ofreciendo un material diferenciado para el mercado, donde hoy en día el 80% de la atorada que el cliente ve en el catálogo nuestro tiene una información no solamente de pedigree o de datos técnicos del animal, sino que tiene la información genética a través de las diferencias esperadas a la progenia, que son las DEPs. La exigencia fue creciendo, en un principio la gente iba más bien por el precio, hoy en día, si bien existen productores que van por el precio, pero hay mucha gente ya que no le interesa tanto el precio, sino que busca la calidad, y no solamente la calidad del semen, sino que justamente busca esa información genética, y busca ese dato que le va a ayudar a mejorar aún más el rodeo. También el gerente habló de la oferta que disponen en animales actualmente, y por dónde pasan los números de la comercialización de genética. Las razas principales de carne son las que nosotros comercializamos, Bramam, Brasford, Brangus, Nelor, e importamos básicamente Jerez, Foriangus de la Argentina también para la hibridación de los rodeos ebuinos que existen en mucha cantidad todavía en el país. En promedio año mantenemos un histórico de 40 toros a 50 toros en colecta, todos los años de esas cuatro razas principales que había comentado, Nelor, Bramam, Brangus, Brasford, de repente llegamos a tener algunas otras razas como Cenepol, que lo tuvimos acá. Tenemos algo de Angus producido acá en el centro de inseminación, en la cabaña, un Angus adaptado, que lo comercializamos también a nivel local. El promedio de venta anual ronda entre las 70.000 y 80.000 pajuelas a año en el mercado nacional. Bueno, para el exterior, realmente, después de aquella exportación grande que habíamos comentado al Brasil, Paraguay con los problemas sanitarios que fue teniendo a lo largo de estos últimos 15 a 20 años, donde logramos un estatus sanitario muy importante, el cual nos permitió entrar a nichos de mercado, sobre todo en la exportación de carne que antes no podíamos tener. Si bien hicimos muy bien los deberes en ese sentido, tuvimos algunos tropezones, y esos tropezones siempre hicieron que la exportación de genética sea un poco difícil. Entonces, eso mermó. Si bien hubo algunas exportaciones posterior a aquella que tuvimos, quedó un poco trancado ese tema. Hoy en día logró de vuelta a Paraguay exportar ganado en pie. Fue a Ecuador hace poquito. Eso fue de vuelta un avance de exportación. Bueno, eso también viene a través de haber logrado de vuelta el estatus sanitario que tenemos hoy en día, que es libre de aftosa con vacunación y reconocido, inclusive hoy en día, por la comunidad europea. Yo creo que a partir de este paso que se dio con Ecuador, de vuelta creo que se puede empezar a mover el negocio de la exportación de semen del Paraguay hacia afuera. Gracias por ver el video.